El doctor Luis Baez del Rosario manifestó que esa disposición fue impuesta a la Junta Central Electoral por organismos internacionales que siempre han soñado con unificar la isla. De una cédula provisional, o sea, no hay cosa más descabellada, pero yo pienso y opino de que todo esto responde a un plan internacional con un único fin o propósito, que es la fusión definitiva de la isla. ¿Cómo le llamarán a la isla? No sabemos todavía, pero eso es parte de ese plan. Porque es algo inverosímil que usted dote de un documento importante como este, como es una cédula de identidad y electoral, a una persona que usted no sabe realmente cuál es su estatus legal aquí en la República Dominicana. No solamente en el caso de los haitianos, porque es la mayor inmigración que hay en nuestro país. Puede ser la fase también de cualquier otro extranjero. Pero específicamente estamos hablando de los haitianos, que en su mayoría sabemos que se encuentran barados en territorio dominicano de manera irregular o ilegal. Noticiero Telenor, Pedro Fernández.